Muy buenas a todos chicos y chicas, misión diaria, hoy es día 15 de enero, estamos en la ciudad sepultada en la luna nivel 30 Una misión, no sé la verdad, no me acuerdo, pero creo que es la que siempre ponen de Marte Vamos a ver que tal se nos da, estoy solo ahora mismo, pero bueno, ya que nadie me quiere ayudar a hacer la diaria Aparte de que ya es un poquito tarde, ya que he estado oyendo el partido del Madrid Pero bueno, vamos a ver De momento chicos lo que tenéis que hacer es ir por este túnel hasta el final, hasta donde os diga la flecha Vale chicos, os dirá que entréis por aquí, yo ahora voy a intentar pasar de los enemigos, porque son nivel 17 y como compendréis no me hace falta matarlos No lo voy a hacer directamente pasar a la parte donde tengo que escanear, vale, os dirá ahora mismo que matéis a este centurión que es el pesadito Vamos a ver Una vez matéis a este, escaneáis esto Vale, una vez hayáis escaneado la transmisión esta, os vais al otro edificio Y nada, básicamente vais avanzando hasta donde os diga Por cierto chicos, armas que llevo, llevo el predestinador, el LRD de eléctrico Que no sé por qué lo llevo la verdad, pero lo quiero terminar de mejorar y por eso lo llevo en un principio Ah, y lo llevo también porque acabo de hacer el ocaso para ayudar a un amigo Beko Y también llevo como siempre el señorito Galahor Voy a intentar pasar de estos enemigos ya que no me obliga a matarlos Y ahora veréis, tío cereza, ¿por qué no los mata? Si se supone que con eso podría subir de nivel Ya, pero soy muy vago y no me gusta ponerme a matarlos Vamos a ver Vale, van a aparecer Vex parece ser A ver, ha aparecido Vex Pero nosotros no vamos a ir para arriba Ya que no me obligan a matarlos Tenemos que ir por aquí, por las escaleritas Seguimos subiendo Encuentra la atalaya Seguimos subiendo por aquí Vale, una vez lleguéis a esta zona Simplemente deberíais intentar limpiar todos los enemigos Supongo que para cuando vayáis a hacer otra vez esta misión diaria O que siempre la repiten Seréis más y os recomiendo limpiar los enemigos Ya que si no se os puede complicar un poquillo Y ahora como veis estoy intentando matar a todos rápidamente Para que no me incordien mucho Ojo de como odio los putos falanges Es que es exagerado Mi odio hacia los putos falanges Es un odio totalmente exagerado O sea, no os podéis imaginar como los odio El único enemigo que creo que tendréis un poquillo de dificultad de matar Es el coloso ese amarillo Pero en el momento en que tengáis un galahor Nada De un tiro estará muerto Vale chicos Expulsaros cabal Una vez hayáis limpiado la zona anterior Os vendréis a esta Y os dirá también que limpiéis enemigos Una vez hayáis limpiado a todos Vale chicos De momento tenéis que limpiar Y os dirá Que matéis a unos operadores Siónicos que son estos Tenéis que tener un poquito de cuidado Ya que son amarillos Y os pueden No causar muchos problemas Pero os pueden La poder liar un poquillo Como me están haciendo a mi Que me están rodeando Entonces yo ahora me pongo aquí arriba Me cubro un poquito Voy a sacar el franco Que no le sacan toda esta Chicos os recomiendo armas Deberíais llevar armas de fuego Ya que aquí Los únicos enemigos que salen Son centuriones que tienen escudo de fuego Lo demás Os lo podréis quitar Como veis desde aquí Podéis limpiar bastante rápido Y bastante bien No es muy difícil Una vez hayáis limpiado a estos Os aparecerán más enemigos Más operadores Y más legionarios Y ahora como veis Bueno no lo veis Porque quito el volumen Pero ahora empieza a sonar una música Eso es que ha venido Un legionario Y que estáis ya En la misión esta Como veis chicos Yo tenía un contrato De hacer la ciudad sepultada Que es justo esta misión O sea que viene de perlas Lo demás Vais matando operadores iónicos Y ese es el enemigo cansino Bracus Taurn Al que tenemos que matar En cuanto lo matemos La misión estará terminada Cuidado que me mata Vale chicos Lo único que tendréis que hacer Es matar A Bracus Taurn Y una vez le matéis Termináis de matar A los demás enemigos Facilitos Y ya estará la misión hecha Simplemente Os dirá Que pongáis aquí El espectro En esta especie de Generador O lo que sea Se pone encima Ponéis el espectro En el generador este No lo pongáis Aquí esto se abrirá Ahí se abre Y la misión estará hecha Como siempre Os van a dar Cinco enseñas de vanguardia Y como siempre También os van a dar Energías O fragmentos ascendentes Si lo hacéis en nivel 30 Os dará Dos Y también Os dará Un Y también Os dará Un engrama Azul Bueno chicos Pues hasta aquí La diaria de hoy Espero que os haya gustado El vídeo Like favoritos Suscribiros Si aún no lo estáis Y nos vemos en el próximo Día de Destiny Hasta luego chicos Nos vemos en el próximo